excelente hola que tal mis amigos este es dj raza pasando por acá para dejarles este vídeo de la nevada acá en el área washington dc y bueno mis amigos decirles por ahí un feliz año nuevo desearles con todo que este año venga siempre siempre de la mano de dios y agradecerle a cada uno de ustedes a cada uno de los suscriptores que aunque son pocos pero sabemos que el canal va creciendo si es que gracias amigos desde el alma les digo muchísimas gracias y aquí les presento esta pequeña nevada como está afectando el área más o menos estamos hablando de que son unas 5 pulgadas más o menos de acumulación bueno esto es lo que se puede ver en el vehículo vea cheque esto este es el el buresor que ha caído de la nevada así está excelente bendiciones mis amigos un feliz feliz año nuevo feliz 20 22 enormemente les saluda dj raza y mientras yo sigo por acá con esta nevadita les deseo que ustedes estén pasando de lo mejor de lo mejor y gracias mis amigos a cada uno de ustedes por hacer grande este canal y vamos pa'lante bendiciones se les quiere dj raza y bueno mis amigos aquí les dejo unas impresionantes imágenes de cómo luce el área aquí lo vean ustedes la impresionante nieve como se ve en los árboles no sé pero una de las cosas que más me llama la atención de la naturaleza es la nieve porque cuando miren la forma que toma los arbustos es impresionante déjame decirle qué tenemos una temperatura de 28 grados fahrenheit es la temperatura que tenemos en este momento registrada 28 grados como se siente estar afuera mire esta impresionante imagen también de este arbusto que ha colapsado básicamente por el peso de la nieve aquí está el arbusto que pues el peso de la nieve lo ha hecho caer wow y así lo interesante es que vaya son fueron cinco pulgadas pero los camiones que limpian las calles han hecho un buen trabajo está limpio eso es algo que es digno de admirar son muy buenos en el aseo de 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 las calles eso es impresionante costamos como está la nieve quitando nieve trabajas para alguien quitando nieve que bueno mira bueno así es encontramos un amigo por acá que está limpiando de la nieve tenemos carro por acá y vea así entonces el panorama cuál es su nombre amigo luis luis bueno luis suerte desde qué hora se está limpiando nieve desde qué hora se está limpiando nueve de la mañana nueve de la mañana wow impresionante aquí nos encontramos estos muchachos que están limpiando la nieve saludos bueno igualmente bendiciones gracias amigo un buen trabajo un feliz año también a ustedes hacen un excelente trabajo gracias bueno mis amigos vea interesante cómo se ve en los árboles interesante muy bien ahí están los muchachones trabajando vea esto está para una postal el imponente pino cubierto de nieve las cámaras de velocidad también son imponentes bueno así luce entonces el panorama en este momento de esta nevada en este nuevo año 2022 eso es para que vean cómo se ve una nevada acá en los Estados Unidos bueno seguimos entonces mis amigos y creo que vamos a dejar hasta acá este corto gracias bendiciones se les quiere este es DJ Raza este es DJ Raza este es DJ Raza que es DJ Raza y se puede ver es DJ Raza que es DJ Raza que es DJ Raza y se ve que es DJ Raza que es DJ Raza